Ay, 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 guatemala, guatemala querida, guatichula, guatigarífuna Esa manera, el amigo Gio Will nos está deleitando con esos pasos, con esa danza Danza cultural, danza maya, danza chamina Esos aplausos amigos y amigas, fuertes aplausos por su beso Amigo Gio, en este momento, está deleitándonos a través de ritmos vuelvetecos por su beso Que lindo es ser guatemalteco, que me es patria Esa patria chapina, que nos enriquece con sus montañas y volcanes por su beso Maraína, por su beso, de guatemala, la eterna primavera Saludos hasta allá, en jueves del año Hasta allá, en San Marcos Hasta allá, en San Gerardo La cultura de la cultura, por supuesto Fuertes aplausos amigos y amigas Que nos visitan desde Mérida, desde Michigan Y por su beso, desde Los Ángeles, California Mil gracias a nuestros hermanos, que esta tarde nos visitan en esa bandera Observamos, bondear esa bendita bandera Ese azul y blanco, que siempre nos colorea el cielo por su beso Fuertes aplausos a amigo Gio Winnie, donde están esos aplausos Quien se siente orgulloso de ser guatemalteco Y puro quien los dos se son Arriba Guatemala El olor del pino, la estoraca, las teclas morenas, la chilea, el chum Orgullo de nuestra vida patria, por supuesto Los baches que nos hacen recordar a nuestra tierra ¡Lejos estamos! Claro, como dice aquella frase Un día salimos de Guatemala Y más sin embargo, Guatemala Nunca, nunca saldrá de nosotros Siempre lo llevamos en nuestro ADN, por supuesto Claro, claro, claro que sí Y no se escuchan esos aplausos No se escuchan esos aplausos ¡Vamos, vamos, pueblo, vamos, vamos! Así que estamos observando La lanza del son Presentado por el amigo Gio Winnie Les brindemos los fuertes aplausos Así como dijo Frientes Guatemala es única en su cultura Su danza Una danza folclor Folclor chapina Recuerden que En breves instantes Vienen los muchachos Los quesaltecos del norte Junto al comité Y esos aplausos Que se escuchen esos aplausos A todos los que nos están visualizando En diferentes producciones Estamos enviando un cordial saludo A todos los paisanos que nos están Acompañando Visualizando En diferentes estados Bueno ¿Qué decir? Allá nuestro pueblo En nuestra tierra natal Guatemala Guatemala Todo el pueblo ¡Qué es lo que nos está experimentando! Hoy por ciento La nuestra vida Quedena Quedena La nuestra tierra Quedena 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 por su beso, amigos de esta manera es como estamos disfrutando el servicio para poder recordar a nuestra bendita patria por su beso cuando escucho la marimba resuenan ríos en mis entrañas murmuran montañas en mi ser y triñan mis señores en mi mente cuando escucho el son de la marimba baila mi corazón hasta el amanecer me emborrecho de su pasión campestral y de sus paisajes montañas y volcanes que no se enojiesen como chapines por su beso cuando estoy lejos de mi tierra escucho el cinturar de la marimba mi alma se transporta en alas del viento para fugirme en mis latidos milenarios un marimba rural y cipeste teclado del bosque moreno teñido y sagrado de ancestros marimba hoy es así como nosotros danzamos como nuestros ancestros danzaban por supuesto al escuchar el canto de la naturaleza a través de las teclas morenas a través de esas benditas y hermosas teclas morenas que nos identifican como sigan por haciendo bate manos chapinas por supuesto amigos y amigas sean bienvenidos y bienvenidas a los amigos que nos están visualizando a través de las diferentes plataformas mil gracias a cada uno de ustedes y a los que hicieron acto de presencia acá de igual manera el agradecimiento mil gracias por primera vez estamos llevando a cabo esta actividad acá en Marieta Dios primero si nos da la oportunidad el próximo año lo haremos mejor con la ayuda y el apoyo de cada uno de ustedes pero recordemos que entre hermanos hispanos nos debemos de ayudar así como también hermanos matematecos saludos también a cada uno de ustedes quienes se encuentran en mi casita en viaje un enorme abrazo a nombre de nuestro creador informador por su vista sean bienvenidos y bienvenidas a los amigos que ya se están encaminando siempre con precaución que esto apenas se está comenzando y eso y eso puro sentimiento compadre Diego Buñal saludos y como tránsito eso saludos a los dos hijas de Cajolá eso compadre y nos vamos a los dos a los dos a los dos Gracias por ver el video.